Oigan y fíjense que en otros temas, ayer fue el cumpleaños de la señora Susana Dosamantes, los amantes que están en el cielo y fíjense que cumpliría 75 años, se murió joven doña Susana Dosamantes, ese cáncer de páncreas dice que como es muy agresivo, que pues ese se lleva rápido a los que lo sufren desgraciadamente. Doña Susana luchó en lo que pudo, estuvo atendida en el mejor hospital de Estados Unidos, ya hay que decirlo, su hija Paulina que fue la que, pues ahí estuvo al pie del cañón, digo también su otro hijo, la hermana de Paulina, también ahí estuvo, pero pues económicamente sabíamos quién se hacía cargo de todo y Paulina es una mujer que dio todo por su mamá, todo absolutamente todo por doña Susana. Que ayer se hizo una misa en una iglesia aquí en el sur de la Ciudad de México para pues conmemorar los 75 años o el cumpleaños número 75 de la señora Susana Dosamantes, ahí estamos viendo algunas imágenes, se ofreció esta misa, este, no vimos a Paulina Rubio, Paulina Rubio este, no llegó, no sabemos si anda trabajando, no sabemos si anda con sus hijos, seguramente está en Miami que es donde ella radica y pues a lo mejor se le complicó venir, ¿no? O cada quien, ella puede desde su casa honrar a su mamá como ella considere, como ella pueda, como ella, porque luego, ¡ay, qué mala hija! Ya saben, los 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 comentarios no, no faltaron de qué mala hija, ¿por qué no fue? Debió de haber estado ahí, a ver, a lo mejor Paulina hizo una ceremonia en Miami, este, con sus hijos y con su hermano, con Enrique Rubio, y ahí estuvieron haciendo, este, ¿no? La, 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 la celebración, a su manera, a su secrecía, a su individualidad que creo que se vale, entonces no se valen los comentarios tan achacosos luego para, para alguien que no pudo estar, ¿no? Porque no sabemos realmente, y cada quien, yo siempre lo he dicho, cada quien vive sus, sus dolores, sus duelos, sus pérdidas, sus momentos, sus procesos, como cada quien lo quiere y lo pueda vivir, porque todos somos seres diferentes. Esa es una realidad, querido público. O sea, yo cuando, a veces voy a un velor y veo que a lo mejor la hija de la señora que murió no está llorando, la gente, ¡ay, ya viste, eh! No está llorando, ¡qué fría! Seguramente no la quería, no es eso. A lo mejor en sus cuatro paredes, dos, tres semanas después le cae el veinte y se va a poner a llorar, o simplemente no va a llorar y lo va a demostrar de otra manera. O sea, creo que hay que respetar los procesos de cada quien, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, después de esto esperamos a nada más y nada menos que al, a Luis Rivas, el viudo de doña Susana Dos Amantes, y le preguntamos, este, pues cómo se sentía, le preguntamos algunas situaciones, era su tercer marido, le preguntamos algunas cosas y así es como recuerda a su querida Susana Dos Amantes, el viudo del señor Luis Rivas. ¿Cómo vivieron esta parte de cuando les dieron la noticia del cáncer? ¿Cómo lo trabajaron? Con mucha inteligencia, con mucha inteligencia, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cómo tomó eso? ¿Cómo le dijeron? ¿Quién? ¿Esa noticia? ¿Quién la tomó? ¿Ella? ¿Cómo? Pues cómo la puede, imagínate nada más, tú imagínate nada más. Bueno, mejor ni todavía, no te imagines. Mejor no te imagines. Pero sin duda era el ejemplo de una mujer muy fuerte, ¿no? A lo mejor eso es lo que se refiere, que Susana siempre fue una mujer muy fuerte, y sin duda de ese tipo de noticias, pues enfrentarla no es nada fácil. ¿Ella la derrumbó o la fortaleció más? Ella nunca se derrumbó a ninguna, a ninguna hora y a ningún momento. Siempre ha sido una gran mujer. Señor, hoy estaríamos festejando un año más de la señora. Estamos, estamos. ¿Normalmente cómo festejaban sus compañeros? Siempre una reunión, siempre una reunión familiar. Siempre, 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 siempre. ¿Usted le daba algún obsequio en especial? Claro. ¿Usted era como padre que quedó algún viaje inconcluso, algún viaje, una que había empezado así y estrictamente ya no se pudo hacer? ¿No? Todo, todo lo que habíamos, lo que íbamos, no había nada escrito para poder hacer, ¿no? Simple y sencillamente íbamos día con día disfrutando siempre, siempre juntos. ¿Y para usted cómo ha sido esta lección? Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Rivas, el vido de la señora Susana Dosamantes, quienes vivieron, tengo entendido, un matrimonio muy bonito, con mucha paz, viajaban, iban, venían, se daban sus espacios. En verdad, muy padre. Entonces, entendemos el dolor del señor Luis Rivas. Un beso a Paulina, que repito, de repente en redes sociales siempre sé a ver muchos comentarios muy hirientes de por qué no puedo asistir. Yo creo que cada quien, a lo mejor ella en su casa hizo una ceremonia con sus hijos en Miami, repito, y lo vivió a su manera. Y es muy válido, chicos. En verdad, sí hay que pensarle dos veces antes de señalar a alguien por cómo reacciona ante una pérdida. O sea, cada quien tenemos un carácter diferente, cada quien lleva un proceso diferente. Y, este, no, está muy suerte, muy complicada la situación. Bueno, pues ahí está lo que se dice. Pero no estoy leyendo por alguna información. Este, bueno, o sea, lo estamos viendo. Oigan, y bueno, pues gracias por conectarse. Somos bastante desconectados. Qué difícil ser reportero. Se siente el señor como molesto. María Mar, es que también la pregunta también del compañero, ¿verdad? O sea, ¿y cómo tomo esta noticia? Pues, ¿cómo tomas una noticia de muerte? Pues, ¿cómo? También hay que aceptarlo, compañeritos, que, pues, no entiendo, ¿verdad? Que, yo siento que no, no, no sé si es el nervio, no sé, pero si hay programas, hay preguntas que luego están de más, la verdad, pero bueno. Dice, la más fea, Mitch, la suegra de Lupillo dijo que es enfermera y que si Mayeli llega al hospital a Dejamur y más adelante lo vamos a platicar, querido público, para que no se me adelanten y lo estaremos platicando porque se puso bueno. ¡Gracias!